Justicia piden los familiares del conductor de taxi Elías Pacheco de 60 años, quien perdió la pierna derecha tras ser impactado por un vehículo particular en el sector de la 44 de Valledupar. El accidente me cayó a mí de sorpresa, esto fue un acto que de verdad no le veo la justicia por ningún lado. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo te enteras tú que fue el accidente en el que tu padre, cuántos años tiene él? 60 años y me entero porque mi hermano iba casualmente pasando por ahí por la 44 y en ese momento me llama él que mi papá se accidentó, que se lo llevó un carro. Cuando yo llego ya a mi papá se lo habían llevado, que no, que el señor se le partió la pierna, que esto, pero ¿qué pasó? No supe qué fue lo que pasó, me fui buscándolo por todas las clínicas y bueno, hice el papeleo para que él me lo atendiera, después me regresé al lugar de los hechos y el muchacho, porque mi papá llegó, estaba recogiendo una carrera, mi papá es taxista y la muchacha, en toda la 44, ahí diagonal al terminal de transporte, la muchacha llevaba unos bolsos y esas cosas, entonces él se bajó del taxi, abrió el baúl, cuando él está abriendo el baúl y todo eso, llega el otro muchacho y lo impacta colisionándolo con los dos carros. Y el carro de mi papá dio de aquí a la otra esquina, así sería el impacto que de una vez le cortó la pierna y los muchachos cuando se bajaron, ellos lo que hicieron, se fueron hacia un lado, la policía los agarró y todo eso, la policía inmediatamente les dio un vaso a tomar no sé qué y bueno, los tuvieron ahí y a simple vista se veía que ellos venían amanecidos, tomados y de todo y no hubo nada, se los detuvieron, se los llevaron, después le hicieron y que supuestamente un test de alcoholemia y lo soltaron. Y mi papá se debate entre la vida y la muerte en estos momentos, está en la clínica alta complejidad. ¿Los médicos qué te dicen, le amputaron la pierna? Le amputaron la pierna, lastimosamente la parte derecha y está debatiéndose todavía entre la vida y la muerte porque ha perdido demasiada sangre, no sabemos todavía en qué estado se encuentra en estos momentos, ahora a las 11 me dicen otra vez, porque le hayan hecho otros exámenes, a ver cómo salen. ¿Cuántos años lleva tu papá, digamos, en el oficio como taxista, como labor? Él llevaba 30 años en su labor, más de 30 años y la verdad mi papá ha sido un buen señor, un buen trabajador de taxi toda su vida. Dentro del vehículo iban otras personas a bordo, ¿cómo se encuentran estas personas? ¿Qué conocimientos tienes tú de estos? Bueno, la señora que iba, que estaba apenas recogiendo sus cosas, sus pertenencias para montarlas al taxi, ella fue también arrastrada por el taxi. ¿En dónde está la alcaldía? Que no le pudieron hacer la prueba de alcoholemia porque la alcaldía y la Secretaría de Transporte no tienen convenio. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Mientras no hay un muerto, o Dios no quiera, que mi papá se me llegue a morir, ¿quede impune también? Justicia, porque eso es lo que quiero, justicia. Mi papá está entre la vida y la muerte y no quiero que quede impune. ¿Qué conocimiento tienes tú de estas personas que iban a bordo del otro vehículo? ¿Qué sabes tú de ellas? ¿Tienes algunos datos, nombres, dónde viven? Sí, yo tengo los nombres de ellos, es Sergio Andrés Calderón Camaño, es el nombre del que venía conduciendo. Tengo la dirección de donde está él, pero la verdad, no sé si será verdad o será mentira, porque en estos casos no es rarito el que da la información que es. ¿Ya te encuentras acá en la fiscalía haciendo la respectiva denuncia? Sí, ya la hice la denuncia porque ayer no la pude hacer porque me dijeron que no, que en la URI tenía que estar el detenido para hacer la denuncia. Pero, ¿de dónde lo voy a buscar? Si la policía se lo llevó, busqué en todos los CAIs, no estaban. Después fue que aparecieron y que hacerle el test de alicoramiento y lo mandaron para la nevada. Y allá salió con que estaba bien y no pasó nada, lo dejaron libre. Mi nombre es Marlon Tejedor Reyes, esposo de la señora Norma Cecilia Ospino y pagrasto de la niña también que iba con ella también. Ellas venían de la ciudad de Manaure, de un evento que había en Manaure, como ellas son vendedoras de cerveza, de cosas, estaba parada en toda la esquina, al lado de la entrada del parqueadero, que hay un restaurante y estaban parados ahí esperando carros para irse para la casa. El señor, el padre de la muchacha, que ellos pararon, ellos lo cogieron y lo pararon ahí. Mientras que el señor abría la puerta del baúl de atrás, los muchachos en el carro le invirtieron el carro en ese momento, en el instante. Ahí huyeron, la señora abría no le pasó, porque ellas se dedicaban de la parte de atrás a meter las cosas delante, delante de la del carro, de la silla de adelante. ¿Cómo el estado de salud de su esposo? ¿Qué afectaciones tiene? En la casa con proletasmatismo, que se llaman todos esos golpes y tiene problemas, que ha quedado con problemas en la mente, que tiene vacío de pronto. Evidenciamos una vez más las fallas que tenemos como territorio. Ayer un accidente que ocurre antes de 8 de la mañana, fue levantado hasta las 1 y 20 de la tarde, es que se le hace la prueba de alcoholemia al conductor, que visualmente, luego se baja del accidente, cuando comete el siniestro vial, se ve en estado de alicoramiento. Pero 5 horas después, después con todo el susto, lógicamente que ese test visual va a arrojar algo diferente. No es posible, no es posible que la autoridad de tránsito en 44, vía nacional, la 44 es una vía nacional, los agentes de tránsito hubiesen llegado después de casi dos horas a estar pendiente del accidente. Es indiscutible que tenemos una falla, que pedimos, por favor, que empecemos a mirar como ciudad empezamos a solucionar, porque es que es un tema... Mira, hoy tenemos al señor Elías, después de 30 años en servicio a la ciudad, va a salir sin poder trabajar, vamos a recoger al señor Elías, luego salga con la voluntad de Dios, va a salir inválido. ¿Y quién responde? Si tenemos unos vacíos bastante fuertes como territorio. Es el llamado a las autoridades locales a que empecemos a revisar, porque definitivamente no puede seguir pasando esto. Oye Elías, mañana puedo ser yo, que soy taxista, o puede ser otro compañero que gracias a Dios, hoy todavía está tratando de salir con vida de la clínica alta complejidad. Evita el rombo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.